Las corrientes marinas que llegan del Océano Pacífico han arrastrado durante millones de años una exuberante biodiversidad a las Islas Galápagos, conformando un ecosistema único, considerado hoy Patrimonio Natural de la Humanidad. El Parque Nacional Galápagos tiene catalogadas más de 2.900 especies nativas y endémicas, entre flora, fauna y otros organismos que conviven junto al ser humano, que es apenas uno más en la gran lista de seres vivos. Amanece en la isla San Cristóbal. Juan Carlos es un surfista con conciencia ambiental, quien además de disfrutar las olas y la adrenalina, deja la tabla de lado y dedica su tiempo a actividades de limpieza en las costas de Galápagos. Nosotros como club de surf organizamos y apoyamos todo tipo de campaña en cuidado de la naturaleza y toda limpieza de nuestras costas, ya que es allí en donde podemos nosotros evidenciar que la basura y el plástico es atraída por las corrientes de nuestro Océano Pacífico. Y es una tristeza inmensa el poder evidenciar de que es incontrolable. Nosotros los surfistas aquí nos consideramos como una comunidad de identidad oceánica. Y el simple hecho por estar dentro del mar nos da el honor de poder cuidarla. Juan Carlos y su amigo Toto dirigen el San Cristóbal Surf Club. Han crecido entre olas y sus vidas están conectadas al mar. Ellos viven a diario el problema global que afecta a su isla. No fui al colegio, entonces tuve más chance aún que muchos otros niños de mi edad en ese entonces de poder compartir mi existir con otros animales. Y obviamente el momento en el que empecé a ver el mar como un patio de juegos, más que solamente un mar agitado, me empezó a generarse esa sensación de querer retribuir lo que se me da, todos los momentos de alegría. Y obviamente al querer retribuir no hay mejor otra manera que cuidar ese lugar en donde paso tantos buenos momentos. Yo creo que cuando me encuentro una basura, un plástico o una botella en el mar, yo creo que sería parecido al momento que te acuestas en tu mat a hacer yoga y el momento que haces una posición se te pega un chicle en la mano y dices, ¿quién me dejó este chicle aquí o por qué hay un chicle aquí? Como cultura surfer, estamos aportando de una manera y las generaciones que están ahora aquí, las que están viniendo, han madurado de alguna manera para poder mantener este lugar limpio, no ensuciarlo más y llevarse lo que aparezca. Los miembros del Club de Surf comparten mensajes a favor de la naturaleza en los senderos de la isla. Ellos han aprendido a combatir la basura que llega a Galápagos generando conciencia ambiental y sumándose a todo tipo de actividades que impliquen limpiar y proteger el lugar tan especial en el que han crecido. Desde las Islas Galápagos, patrimonio natural de la UNESCO, a mil kilómetros del continente, hemos encontrado botellas plásticas en lugares remotos, inaccesibles para el ser humano. Entre 2020 y mayo de 2021, el Parque Nacional Galápagos coordinó, junto con la Sociedad Civil, operativos de recolección de basura. Recogieron unas 28 toneladas de residuos oceánicos, gran parte de los cuales queda depositado en las islas a la espera de alternativas para su manejo. Una problemática que su director, Dani Rueda, combate desde muchos frentes. Estas cuatro corrientes marinas, sin duda también, aparte de traer todas las condiciones climáticas para las especies endémicas nuestras, que es la particularidad de Galápagos, también traen en estas corrientes basura oceánica. El mayor porcentaje de la basura viene de países asiáticos, sin duda alguna. La mayor cantidad, estamos hablando por encima de un 60, 70% son países asiáticos, porque llega permanentemente. Entonces el esfuerzo de la limpieza costera va más allá del esfuerzo estatal o de actividad de limpieza que el parque puede hacer. Y mucha de la mano de obra que se trabaja en sitios lejanos o en sitios cercanos, son voluntarios, son jóvenes de la comunidad, diferentes grupos de asociaciones de niños, jóvenes, surfistas, trabajan con nosotros, se activan en las diferentes actividades de limpieza costera. O sea, esto sin voluntariado no es posible, porque hay mucha basura que recoger. También Fabricio, un guía naturalista, incluye en su tour un momento para limpiar una playa con los turistas. Con ellos reflexiona también sobre un mejor manejo de basura en casa. Nosotros lo que hacemos es una actividad de reconocimiento del lugar, de ampliar obviamente la belleza y también entender el problema del plástico que afecta no solo a Galápagos, sino también al mundo entero. Lo más común que se encuentra, no solo en Galápagos, sino en cualquier parte del mundo, son las tapas. Tapas de sodas, tapas de cola, eso es lo más típico, seguido por los sorbetes, seguido por puntas plásticas y por muchas cuerdas, definitivamente. Estas cosas son las que las tortugas mezclan como si fueran algas o de pronto medusas, se las comen y pues llega un momento que sí le va a hacer daño o las va prácticamente a matar. Mira todo esto. Esto es lo que se vuelve microplástico. Al finalizar el tour, los visitantes confirman que en el mundo todo está interconectado, para bien y para mal. Es un lugar tan hermoso que tiene que ser protegido. Cuando veo esto, me dan ganas de llorar. Me entristece, no tenía idea de este problema. Así de poco se ha dado a conocer un tema tan difícil de resolver. Esto es una locura. Que tome conciencia, que se haga responsable y que no solo no lo haga, sino que también ayude a combatirlo, como ahora nosotros que estamos recogiendo. Fabricio amplifica su mensaje a través de sus redes sociales. Comparte las experiencias de los visitantes y envía mensajes positivos a su comunidad de ecoguerreros. Hacer esto, hacer algo diferente, de que no se vea al turismo como algo negativo y masivo, sino también que deje algo a cambio, no solo dinero, sino también dejar más limpia la zona, llevarse un concepto un poco más ecológico. Hay que limpiar la basura, recoger la basura, clasificarla, etcétera, pero hay un valor asociado a la limpieza. Estamos también evitando que especies invasoras lleguen y mucha de esta basura es analizada también por científicos que trabajan aquí para ver qué tipo de organismo vivo viene, vivo o muerto, pero ver qué tipo de organismo que no está en Galápagos está llegando. Y eso es ciencia, es una oportunidad. La ciencia te debe gustar, la ciencia es un proceso, resultados a largo plazo, no se cosecha en la ciencia lo que uno quisiera tener, los resultados más positivos en un año. Demoramos 10, 12, 15 años a veces para resolver un misterio o una hipótesis en una investigación, pero hay que ser perseverante. Y en eso los estudiantes locales y los galapaños hoy participan muy ampliamente en diferentes actividades de investigación. Galápagos aún conserva lugares prístinos e inimaginables, como el selvático y agreste paisaje al interior de la finca Guadalupe, propiedad de la familia Aguas, en la isla de San Cristóbal. Ellos comparten este espacio para el cuidado ambiental, el turismo, la producción orgánica local y ahora también para la ciencia. Durante la pandemia, abrieron sus puertas al proyecto Barcode, una iniciativa de jóvenes científicos que busca aliviar los efectos de la crisis económica entre más de 80 galapagueños afectados por el cierre del turismo y la cadena comercial. Barcode abre una puerta a nuevos campos de trabajo como la investigación a través de la ciencia ciudadana. Aquí se toman las primeras muestras que serán procesadas en laboratorio y aportarán nueva información al catálogo de especies del nuevo banco genético de Galápagos. Galápagos es el escenario perfecto en muchos sentidos para la ciencia. Si hablamos solamente de los científicos es el sueño, venir y estudiar tantas especies endémicas, también la introducción de especies, tener una isla oceánica aislada, un conjunto de islas oceánicas aisladas como Galápagos, biológicamente y ecológicamente representa un tesoro. Venían científicos de afuera, nacionales o internacionales, a hacer ciencia aquí y por la falta de capacidades locales, por la falta de tecnologías a nivel local, estas muestras tenían que salir y ser procesadas fuera. Barcode significa código de barras. Nosotros estamos tratando de hacer un inventario de código de barras genético para la diversidad que tiene Galápagos. Quiere justamente contribuir a ese cambio de mentalidad. Quiere que las personas que son parte del proyecto y al menos sus familias y las personas más allegadas entiendan primero el valor de lo que nosotros tenemos porque este es un proyecto que está levantando información nueva, que está queriendo catalogar la información, catalogar la biodiversidad que tenemos en Galápagos. Y uno no puede cuidar lo que no conoce o lo que no le importa. Entonces, para mí, esta ha sido una experiencia súper bonita y además súper gratificante porque ver en los jóvenes que están participando de este proyecto el interés, la curiosidad, las ganas de aprender, La ciencia no es algo inalcanzable. Si alguna vez lo fue, ahora estamos demostrando que todos podemos ser científicos, todos podemos aportar en este tipo de iniciativas y que todos podemos ser parte del cambio. Yocelyn también creció aquí. Conoce de manera empírica la naturaleza y hoy la redescubre como un laboratorio natural junto a sus colegas científicos. Siendo parte de las primeras generaciones de colonos residentes en las Islas Galápagos, nosotros ya veníamos haciendo ciencia sin saberlo. Por ejemplo, en las partes altas como esta finca desarrollamos la agricultura biogénica o si no desarrollamos técnicas permaculturales. Vivimos en un laboratorio de ciencia, en un laboratorio vivo, en un laboratorio constante que vemos cambios a diario. Como joven galapagueño es un orgullo sentir que uno forma parte de la ciencia galapagueña por fin. La Universidad San Francisco de Quito y la Universidad de Exeter del Reino Unido han brindado apoyo financiero y científico para implementar en el Galápagos Science Center el primer laboratorio local de última tecnología para análisis genético. Aquí se han puesto en práctica los conocimientos y capacitaciones que se impartieron durante la pandemia a guías de turismo, pescadores, agricultores y otros actores locales con el objetivo de levantar la huella genética de las Islas Galápagos o en otras palabras de catalogar la biodiversidad del archipiélago utilizando bancos genéticos. Federico, guía de turismo, surfista, músico y nuevo científico ciudadano es uno de los beneficiarios del proyecto. Aprovecha la lenta reactivación del turismo para compartir la experiencia que vive junto a la ciencia con los turistas y con su música. Yo creo que es importante que los jóvenes galapagueños tengamos también una pequeña participación en estos proyectos porque al tener conocimiento apreciamos más el lugar en el que estamos y las oportunidades que están dando últimamente a que jóvenes galapagueños participemos agrandan nuestro interés y obviamente también nuestro compromiso por Galápagos porque en el exterior lo que se sabe de Galápagos es lo que ven en las postales, en los documentales pero una vez que llegan a Galápagos se dan cuenta y nosotros somos partícipes en ese proceso de enseñarles un galapagos desconocido y estamos aquí dándole con todo con alegría con optimismo y veamos qué va a suceder los resultados no se van a evidenciar de aquí en los próximos meses tendremos que esperar mucho más tiempo por lo que espero que este proyecto no termine pronto sino que pueda extenderse y así nosotros como galapagueños también tengamos otra fuente de ingreso que no sea solo la turística sino que la ciencia también comience a crear un poco de economía local porque interés hay muchísimo y así también nosotros podamos transmitir este conocimiento a niños que se contagien de esta pasión y puedan salir desde Galápagos desde este paraíso natural y laboratorio natural científicos y gente que pueda aportar no solo a la ciencia sino también a la historia de Galápagos durante los primeros meses de la pandemia el Parque Nacional Galápagos logró marcar una línea base para realizar un monitoreo único ante la pausa de turismo nacional e internacional un respiro que los científicos y conocedores pudieron aprovechar y observar el control y vigilancia en la reserva marina continuó nunca se paralizó y tuvimos una gran oportunidad en la pandemia creo que fue una oportunidad no planificada de que teníamos cero turistas en Galápagos o sea cero no es que habían dos ni tres no había entonces logramos hacer un monitoreo en los sitios de visita sin visitantes pudimos armar una línea base de un monitoreo de cuatro meses y medio para saber qué pasa en los sitios de visita cuando no hay turistas parecería que la naturaleza no se hubiera percatado de que el mundo humano estaba en peligro y amenazado globalmente por un virus entre los datos más importantes sobre los sitios de monitoreo sobresalió el comportamiento de las aves marinas en los procesos de anidación que empezaron a colonizar ciertos espacios como los senderos turísticos de igual manera se detectó un comportamiento más relajado en las iguanas que volvieron a colonizar espacios en playas para anidar y calentarse al sol en lugares mayormente transitados por turistas estos datos y resultados han servido para investigar cómo son estos sitios sin la presencia de turistas y como contraste de las nuevas mediciones que se realizarán con el retorno progresivo de los visitantes a las islas así se podrá establecer el verdadero impacto de la actividad turística sobre la naturaleza la naturaleza como funciona en un ecosistema integral como los de Galapos que son ecosistemas naturalmente muy bien conservados y eso permite que en el momento que se paraliza todo con una emergencia que ojalá nunca más vuelva a suceder por el impacto económico que ha tenido dio la oportunidad para que estos ecosistemas se restauren las especies aumenten su resiliencia y puedan colonizar estos espacios que no estaban siendo utilizados los cambios en la naturaleza maravillan a los más experimentados guías naturalistas como Fernando Ortiz quien compara y aprecia las novedades naturales junto a los primeros viajeros que regresan paulatinamente durante la pandemia pues los tuvimos allí visitando su casa esos cuartos que normalmente no visitan esos recovecos que normalmente a los que no acceden bueno estaban ahora regresando a ellos y fue extraordinario fue muy bonito verlos otra vez allí a veces pensamos que la naturaleza es una cuestión extraña ajena muy lejana que no está aquí que no la podemos tocar que no se puede ver observar no la naturaleza es nuestra casa porque Galápagos se merece lo mejor los cerebros más 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 poderosos del mundo para que nos ayuden a manejar las islas para preservarlas para futuras generaciones somos ecuatorianos son nuestras islas pero también no hay que perder de vista que las islas son patrimonio natural de la humanidad y en la humanidad estamos todos sin excepción la economía se reactiva lentamente con la llegada del turismo y con nuevas oportunidades laborales para los jóvenes locales en este gran laboratorio natural ellos han aprendido con la pandemia a ampliar su conciencia a buscar en su propio hábitat la fuente de economía y conocimiento para cuidar su casa su tesoro natural participando activamente de proyectos ecológicos y de ciencia ciudadana para catalogar la biodiversidad de las islas yo me siento súper orgullosa de ser parte de este cambio me siento orgullosa de tener compañeros en el trabajo en este caso somos un equipo si contamos a los investigadores de más de 80 personas todas trabajando con un objetivo todos emocionados todos con muchas ganas de salir adelante y todos con muchas ganas de seguir aprendiendo y de aportar maravilloso ¿cuántas? nueve semanas en mi casa es donde me siento en paz donde siento completa armonía conmigo mismo y con el entorno que me rodea Galápagos para mí es todo cada ser humano puede aportar para la conservación de su propio ambiente simplemente uno tiene que darse cuenta de dónde está caminando de su propio nicho qué está haciendo de su propia vida y saben que nuestro trabajo es muy importante para nuestra comunidad y los que nos ven a nosotros como como sus héroes del futuro no puedo vivir lejos de aquí es difícil pensar que tal vez algún día me toque salir pero también es una ventana gigante hacia el mundo y una posibilidad de poder utilizar el nombre de Galápagos para poder ser un ejemplo somos una comunidad pequeña que nos da la oportunidad de mejorar como sociedad y así ser un ejemplo para el resto del mundo yo creo que la gente que ensucia definitivamente no es gente mala en realidad es gente que le falta un poco de conocimiento de dónde se vive y cómo se debe vivir si de pronto concientizamos o motivamos a esta gente a preocuparse el por qué no botar desechos o por qué no lastimar a los animales yo sé que el ser humano puede entender yo diría haz tu parte si tiras algo de basura en cualquier lugar en el suelo donde sea que vivas recójela y ponla en el contenedor al igual que esta basura si no la desechas correctamente acabará en lugares tan bonitos como este me siento increíble esa es la palabra que lo describe y engloba todo porque es como un sueño hecho realidad es como que desde pequeña yo crecí viendo los documentales y viviéndolo en carne propia hasta luego ser guía haber estudiado y yo decir ahora a mis pasajeros y explicarles lo que solo podía leer en los libros y ahora ser parte de esto que también va a quedar escrito en un libro y que las siguientes generaciones va a seguir el mismo proceso que yo lo hice la palabra es increíble es wow alucinante la resiliencia tiene historia en Galápagos no solo entre la flora y la fauna también sus pobladores han tenido que aprender nuevas formas de coexistencia con la naturaleza más generosas y respetuosas la juventud confía en poder continuar sus proyectos y dar vida a las ideas que nacen en estas islas tesoro de los galapagueños y patrimonio de la humanidad las áreas de los galapagpelled